Aguas aguas como están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos en uno de los mejores hoteles de puerto vallarta bienvenidos al hotel hilton puerto vallarta acompáñenme el hotel hilton puerto vallarta es el lugar en donde dios me concedió ver por primera vez en mi vida un atardecer en la playa jamás había presenciado esta obra de arte y es un resort con cuatro diamantes frente a la playa con restaurante italiano bar de tapas en azotea piscina al aire libre y spa y bien amigos ya hemos llegado aquí al hotel hilton puerto vallarta vamos a darles entonces un tour pero antes les quiero decir que por favor me sigan en mis redes sociales ahí estaré contestando algunos de sus mensajitos y bueno ahora sí entonces vamos a entrar aquí a este hotelito que déjenme decirles que es un hotel categoría cuatro diamantes como por cinco años consecutivos entonces vamos a mostrarles esta maravilla hecha por el hombre bueno amigos entonces esta es nuestra habitación aquí en el hotel hilton vallarta vamos a entrar entonces a pasar aquí la tarjetita y listo amigos pues bienvenidos aquí ya a este room tour aquí de entrada a mi lado izquierdo se encuentra el baño como ustedes pueden ver está el inodoro también obviamente su teléfono de emergencia tenemos dos lavamanos y dos espejos ahí estoy yo aguas aguas y un espejito más como de zoom por supuesto que tiene estas amenidades que son crema este champú este loción para el cuerpo también tenemos aquí unos kleenex y tenemos un gel sanitizante así como un cubrebocas de regalo bueno aunque sea quirúrgico no importa se agradece bastante a mí me encanta que los hoteles regalen cubrebocas saben y bueno de este lado derecho tenemos un jacuzzi y amigos tenemos un jacuzzi aquí en pleno baño y la magia está en que vean nada más está el cristal muchachos este cristal da hacia la habitación hacia las camas hacia la televisión está súper chido no y bueno a mis espaldas también tenemos la regadera amigos la regadera ahí está ahí la podemos ver esta regadera tan chula y también está como para que te sientes está como muy sencillo este este baño esta bañera pero el baño en general está impresionante amigos y vean a mi lado derecho entonces vamos a encontrar el frigo bar amigos donde hay bebidas por supuesto que son rellenables y una estación de café así como un cajón tenemos una puerta que al abrirla muchachos tenemos dos batas dos batas para que puedan hacer uso de ellas también tenemos un una cobija y una almohada extra así como algunos ganchos un burro de planchar y una plancha y esta cosa ayúdenme muchachos no sé cómo se llama pero es para poner las maletas entonces después de eso tenemos ya entrando a la habitación de lleno tenemos un espejo de cuerpo completo ahí estoy otra vez tenemos el control del aire acondicionado y tenemos dos camas matrimoniales y en medio de ellas tenemos un teléfono también el control de la televisión así como la lista de canales tenemos esto que no sé que sea realmente pero tiene un conector lightning que es como para poner el iphone ahí y yo me imagino que es como una bocina tenemos una lámpara y dos individuales de lecturas y a mis espaldas tenemos una televisión aproximadamente yo digo que son unas 40 pulgadas más o menos una televisión sony y tenemos también cajones para que ustedes guarden la ropa así como un bote de basura tenemos un escritorio de trabajo muchachos así como un cuadro tenemos a mis espaldas también un sillón que al mismo tiempo podría ser como una cama saben un sofá cama tenemos 22 cuadros detrás mío tenemos una mesa otro espejo más y una lámpara y amigos deje lo mejor para el final la vista la vista que hay aquí amigos vean nada más esta vista de la terraza aquí hay dos como tipo camastros también con una mesa y tenemos amigos una un jacuzzi tenemos un jacuzzi aquí al pie de la vista al mar vean nada más muchachos que impresionante este jacuzzi amigos imagínense aquí un atardecer que el sol se pone más o menos como de este lado el atardecer muchachos imagínense un atardecer aquí en el jacuzzi y bueno tenemos la playa de este lado sería una postal impresionante aquí arriba está el sky bar muchachos que es donde está la alberca muchachos también con vista al mar la verdad está impresionante vean las habitaciones de abajo también tienen ese jacuzzi está súper chido bueno amigos pues esta es nuestra habitación aquí en hotel hilton vallarta espero que les haya gustado este room tour entonces déjenme los comentarios que les parece esta esta suite los precios y demás los pueden encontrar con de traveler amigos si ustedes quieren venir aquí al hotel hilton vallarta reservan con mi agencia de confianza llamada de traveler en estos momentos están apareciendo sus códigos qr escane en el de su preferencia y díganles mi código cesare 182 para que reciban un descuento en su reservación viajen con de traveler amigos ahí cotizen sin compromiso su estancia aquí en hilton puerto vallarta bien amigos entonces este es el lobby principal a mi lado izquierdo está una tienda de souvenirs y obviamente también este venden algunas otras cositas más como por ejemplo hay algunos bloqueadores y demás también hay salvavidas vean esos de papas a la francesa super chido a mi lado derecho está están los concierge y si ustedes quieren contratar algún tour algún atractivo de aquí de puerto vallarta lo pueden hacer se ponen aquí normalmente si tienen un horario por eso ahorita no están pero de mi lado izquierdo vamos a ver está una sala de juegos hay una sala de juegos y bueno hay un billar y también un futbolito ven está como una barra también más adelante amigos tenemos aquí una sala como de descanso donde hay pantallas aquí pueden ver los deportes el fútbol el fútbol americano el tenis etcétera el box incluso está muy bien ubicado porque atrás de eso está vejan nada más el el bar amigos dicen que en el bar la vida es más sabrosa vamos entonces a entrar aquí muchachos al área de sol al área de las albercas está súper súper chido aunque ya mi lado izquierdo muchachos está el restaurante francés y también hay una zona de niños para los que tenemos niños esto nos interesa muchísimo es una kids club déjenme mostrarles un poco de lo que es esta kids club como pueden ver hay una alberquita hay un chapoteadero para los niños y bueno estos son algunos de los de los horarios del programa de actividades de este kids club el reglamento también abre de 9 de la mañana a 5 de la tarde y es para niños de 4 a 12 años de edad y estas son las instalaciones vean hasta tienen videojuegos también y bueno después de ese kids club tenemos entonces ya la alberca principal muchachos ahorita nos vamos a meter a dar un chapuzón pero vean hay camastros está al pie de las habitaciones por supuesto que están aquí ven que chulas está súper chido y está junto al restaurante principal que se llama sea fire este restaurante es está abierto todo el día es para desayunar comer cenar este es la piscina entonces muchachos se divide como en dos realmente desconozco si los dos son lo mismo o hay alguna digamos sólo para adultos etcétera no no lo sé realmente al parecer son exactamente lo mismo después de la alberca muchachos vamos a tener ya la playa lo que es la playa que está súper súper bonita la verdad estoy impresionado con la playa de aquí de chilton puerto vallarta hay unas rocas como ustedes pueden ver allá de qué lado es un rompe vientos pequeño y vean aquí está la los camastros que hay aquí en este hotel y el ambiente está bien chido puedes contratar allá que un barquito velero que el parachutes etcétera y el ambiente está muy chido aquí en hilton puerto vallarta que hasta los camastros me pude percatar que la playa del hotel está demasiado tranquila el holaje no está tan alto y es ideal para toda la familia esta es otra vista muchachos de las habitaciones y allá arriba muchachos allá está está el sky bar ahorita vamos a ir para allá para mostrarles es una zona para mayores de 18 años hay un bar también también sirven alguna que otra comida y está una alberca preciosa y bien amigos llegamos entonces aquí al sky bar que aquí se llama always lounge está abierto amigos a partir de las 12 del día y hasta las 8 de la noche amigos ahí están las restricciones cómo te puedes venir vestido les comentaba que hay comida también pero la mayoría lo usa como para estar tomando está platicando etcétera de este lado está la barrita muchachos y acá está en la piscina es una piscina muy chida muy bonita la verdad está súper súper preciosa la profundidad es más o menos como de un metro y tiene vista al mar amigos eso es lo chido de esta piscina vean el balconcito amigos cómo es la vista aquí de todo el hotel hilton puerto vallarta desde este always lounge no 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 impresionante no amigos qué bonito se ve aquí bueno amigos eso es básicamente lo que tiene este hotel está bonito está pequeño pero está muy bonito la verdad este sí se merecen digamos ese nombre de cuatro diamantes la neta está súper súper chido me encanta ha crecido muchísimo este hotel ya se dividió en dos ahora ya también hicieron el hotel de hacienda anteriormente eran una extensión de este hotel que era como una zona para adultos pero ahora no ahora ya se dividieron en dos hoteles y por cierto si ustedes no han visto mi vídeo de hacienda at hilton en estos momentos está apareciendo en la esquina superior derecha de su pantalla en los minutos finales van a aparecer unos cuadritos apriete la guía de hacienda at hilton puerto vallarta bueno pues vamos a meternos entonces a la alberquita venga y vamos a meternos entonces aquí a la alberquita del hotel hilton puerto vallarta venga a ver si está climatizada no por qué por qué no está climatizada está helada bueno como ya que ya que linda jajaja está muy frío pero bueno vamos a entrar poco a poco o de una no de un clavado en algo chido amigos de esta piscina es que tiene pues como unos como si fuera una sala vean unos ciencitos aquí se pueden estar sentados y aquí miren su bebida estar tomando algo chido no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay Dios mío de mi vida, vean nada más. Mi comida favorita amigos, el sushi. De hecho me gusta más como empanizado, pero no importa. Este California. Ay Dios santo. Vamos a ver a qué sabe aquí en este Always Lunch. La neta está súper chido. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Sushi, acá la alberca y la plaza. Vamos a ver si está bueno. Ay Dios, está buenísimo. Mi comida favorita. Está buenísimo. Creo que está mejor sin soya. La soya sí como que no está tan buena, pero el sushi sí. Vean amigos, impresionante. Ahí está el barco, el crucero de aquí de la marina. Vean nada más. Qué chido. Y aquí, vean, al pie de la alberca de Low West. Es hermosa postal la que nos regala aquí el crucero de Puerto Baicharta. Wow. Hay otro hotel que se encuentra junto que se llama The Hacienda at Hilton. Y por supuesto puedes acceder a él también sin ningún problema si eres mayor de 13 años de edad. Muy buenos días, buenos días. Ya nos amaneció. Y ahora vámonos al gimnasio a ponernos en forma. Porque ya estuvo bastante. Come y come y come y come y nada de ejercicio. Entonces vamos, vamos, vamos. Vamos, yo sé que hay mucha gente que no les interesa estar en el gimnasio. Especialmente cuando están de vacaciones, pero hay mucha gente que sí. Pensando en ellos, entonces vamos a grabarlo. No, no, no. No, no, no. No, no. Déjenme decirles amigos que solamente hay un gimnasio para los dos hoteles En la hacienda Art Hilton y el Hotel Hilton Vallarta Comparten el mismo gimnasio Y está ubicado exactamente en la frontera, por así decirlo, de los dos hoteles Bueno, ya acabamos nuestra rutina en el gimnasio Ahora vámonos a recuperar las calorías perdidas Vámonos a desayunar Eso sí, cosas sanas Bueno, ya sé que estando en un hotel todo incluido Todo el mundo quiere comer cosas que engorden Y yo también, pero no, ya basta de todo eso Entonces vamos a comer algo saludable Venga, vamos a ver los restaurantes de la mañana Bueno, bienvenidos entonces a este restaurante llamado Seafire Es uno de los restaurantes, digamos que el principal Aquí en el Hotel Hilton, Puerto Vallarta Es como para desayunar, comer y cenar Se mira bastante chido porque está al pie de la playa Y al pie de la alberca principal Vamos a conocer aquí las instalaciones Como ustedes pueden ver, es un desayuno buffet Aquí hay de todo, podemos encontrar frutita Cereales para los niños y los no tan niños También tenemos chocomil y leche Tenemos aquí una porción de cereales Y también jamones y quesos Así como yogurts Por supuesto también hay pan, amigos Para los panaderos Y bueno, los platillos principales, amigos Hay frijoles aquí, también hay papa con paprika Es este de aquí Y también huevos revueltos Plátano con miel Vean, eso sí se me antojó Tocino Pan francés también, vean, amigos Y hot cakes Así como también waffles Por supuesto que ahí también te hacen las quesadillas Porque las quesadillas siempre van con queso, amigos Recuerden eso en su vida Las quesadillas van con queso También tenemos una estación de chilaquiles Que a mí me encantan los verdes, amigos Algunos son team rojo y otro team verde Yo soy team verde ¿Y ustedes? Otra mesa donde hay más pan, amigos En marmolado Hay conchas Hay también algunas cajitas No me acuerdo cómo se llaman esos Pero yo les digo cajitas Hay cuernitos también Y roles así como de canela Las instalaciones, amigos Como ustedes pueden ver Hay así como muchas mesas Y todo es muy familiar aquí Se respira un buen ambiente Hay mesas tanto adentro como afuera De este restaurante aquí En la terracita Ya iremos para allá Pero lo que quiero que vean Es la vista que tiene este restaurante Obviamente muchos acaparan este lugar Desde temprano Precisamente por la vista Que tiene a la playa Vean Qué chido Y así nos amanece aquí En Puerto Vallarta Un ambiente muy chido Muy soleado Que déjenme decirles Que estamos en febrero, amigos Prácticamente no hay nada de lluvia No hay ni una sola nube en el cielo Y bueno, esta es la terracita entonces, amigos Donde ustedes pueden comer también Está súper chido, ¿no? Bueno, ahí está nuestro desayuno fitness Pura frutita Y bueno, ya nos sacamos unos chilaquiles verdes También Y con un chocomil La neta está súper chido aquí desayunar Sí se los recomiendo mucho este restaurante Está muy alegre y así La musiquita también de fondo Caí a la tarde en Puerto Vallarta Y estaba a punto de presenciar Uno de los acontecimientos más hermosos Que he visto en mi vida El atardecer en una playa Lo pude presenciar desde el Always Lounge Desde la alberca para adultos Y la verdad fue fascinante Ver este fenómeno Esta naturaleza tan impresionante ¡Suscríbete! 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 Si tú también quieres presenciar un atardecer en una playa Mejor dicho En el Hotel Hilton En el Hotel Hilton Puerto Vallarta Cotiza con mi agencia de confianza Llamada The Traveler Escanea el código QR de tu preferencia Y menciónales mi código César 182 Para un descuento adicional Amigos y vean nada más No lo puedo creer Estoy muy emocionado Porque al fin voy a poder ver Un atardecer en la playa O mejor dicho lo estoy viendo Yo nunca había visto que el sol se metiera así En el agua Que pareciera que se metiera Porque todas las veces que he ido a la playa Tengo muy mala suerte De que siempre está nublado O tal vez el sol se mete de otro lado Como por ejemplo Por acá o algo así Pero hoy sí amigos No lo puedo creer Estoy muy emocionado Y así está el ambiente aquí Todos están como que grabando Ahí el atardecer Aquí en el En el Always Lounge Está súper chido aquí Vean Así se pone aquí en El ambiente en la tarde noche Y aparte también Hay un barman Perdón Ahorita Ahorita como que Fue al baño Pero se pone aquí A darnos unas bebiditas Bien chido Y vean como se ve aquí El hotel muchachos Aquí con este atardecer Tan hermoso Vean nada más Qué bonito se ve Súper chido ¿no? Vean amigos El momento chido No lo puedo creer Cómo se ve la playa Ahí está ya Metiéndose el sol Lo vi Lo vi Y bueno amigos Hemos llegado al final De este video Ojalá que les haya gustado Y si es así Por favor Regálenme un like Para las personas Que aún no lo han hecho Suscríbanse Tal y como está apareciendo Ahorita mismo en la pantalla Apriétalo a suscribirse Y activa la campanita Muchas gracias por el apoyo Nos vemos la próxima Y sean felices por favor Aguas aguas Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn